El fucking bitch Ya, oye, ¿estás listo o no estás listo? I'm ready Estamos listos Mejor del Perú ¿Ah, ya empezó? Ah, vas a poner, vas a poner ahí el... Mejor del Perú, hermano Para mí, ahorita, hay mucha gente muy buena Pero si me dieras a escoger uno, yo diría Necros Mejor del mundo Asesino Mejor doble tempo Código Mejor flow Ahorita, puede ser el trueno Tu partner Emsicópata Calidad, calidad Calidad, calidad Fos de Perú Mets, Emsías Un deseo Pucha, este, tocar en un concierto junto con los mejores artistas del mundo Y que la gente sepa las canciones, está ahí, en todas El infravalorado Puede ser Tego de Argentina, puede ser, este, acá de Perú hay gente como... Diego, AC, Pescope también El sobrevalorado No creo que haya sobrevalorado Envaco, misionero Misionero Pero envaca Envaca en su momento, misionero ahora ¿Zone o verse? Zone ¿Zone o sónico? Zone ¿Zone o demandado? Demandado, demandado te hago Define, tengo una palabra Pucha, loco Tu mayor terror Las abejas, bro, me dan un culo de miedo, que palta las abejas, bro Si fueras un animal, ¿cuál sería? Me gustaría ser un delfín Echar todo tranqui ahí en el agua Un género que no sea el rap El rock La revelación Explain La promesa Explain y KG Es una revelación y una promesa para mí Fine o KG No No, a los dos, los quiero por igual ¿Tu comida favorita? Me gusta el Fettuccino de Alfredo ¿Asesino o Chuty? Asesino ¿Vos o asesino? Asesino ¿A quién sacarías el retiro del freestyle? A Kodio O a Khan A Khan Alucinado Khan es mi mayor influencia Mi mayor influencia Creo que a Khan Me gustaría Kodio y el Pela también Estaría bueno ¿Necros o Choque? En cuestión a Con quién me llevo mejor Con los dos Pero ahorita lo veo a Necros Como rapeando un poco más Como Con level un poquito más alto J Stick Ay, qué difícil Ahorita Stick Pero J es El héroe Para mí J J es como de toque Para mí en Argentina J Sangre Inca O Pagia Sangre Inca Red Bull ¿Qué título quisieras tener? FMS ¿Frio o Caliente? Caliente ¿Postra favorito? Pai de Limón ¿Mejor país que hayas visitado? Todos tienen su encanto Pero yo te diría Que en cuestión al freestyle Que creo que la gente Este Me pregunta mucho eso El país donde mejor me recibieron Fue en Argentina O sea, todos me recibieron muy bien Pero Argentina Sentía un cariño diferente El mejor En formato de FMS De Argentina Papo El de Chile A mí me gusta lo que hace el menor Yuriko Keisha Keisha Un tongo que recuerdes Que te hayan hecho No, a mí nunca me han tongueado Un tongo que hayas visto Muy descarado O sea, mira Yo en cuanto a los tongos No me gusta hablar Porque yo no creo En los tongos como tal Yo creo siempre Que el jurado vota Por lo que realmente le parece Entonces No siento que Que exista así La cosa Tongo Yo en algún momento He sentido que he ganado Por ejemplo Una vez tuve una batalla Con Braca En soporte Sentí que le había ganado Y no gané Y yo de verdad Pensé O sea, dentro de mí Para mí es injusto Pero no creo que haya sido Tongo como tal Y ahora último Por ejemplo Dozer contra Roma Sentí que Tengo un tren Tengo un tren que iba Para Villal Salvador ¿Caquiña o lo que yo? No sé Los dos son Los dos son muy buenos Los dos son muy Pucha A mí Caquiña me ha ganado Alucina Caquiña me ha ganado Así que voy a decir Caquiña Pero loco también Es que los dos son muy distintos Como que siento A Caquiña un desinteresado Y loco como que va con todo Así que los dos tienen su esencia Y al loco yo lo quiero Además Los dos son buenos amigos Aparte me dijo Que no me iba a invitar Así que Y no te voy a invitar Por hablar mal Tu mejor rima Hubo una rima Que yo tiré contra Pietro Que me gustó Que le dije algo De mi mochila Que no me acuerdo Como era Pero terminaba Que en mi mochila No entraba Su ignorancia entera Una cosa así Y en God Level Me gustó la de Una cucaracha Este La de J Ya terminamos el puente Que empezaste a construir Que me parece Que fue significativo ¿Cucaracha o obeja? Prefiero que haya Una cucaracha Que una bella En la Red Bull Del año pasado Internacional ¿Vos o asesino? Yo sentí que O sea Sentí réplica ¿Cuál sería tu peor muerte? Luego de ver Que todos mis seres queridos Murieron Que toda mi Toda la gente que yo amo Muera delante mío Y que después me maten O sea Siento que Lo que me mataría Sería la pena Y eso sería La peor muerte del mundo ¿País que quieres visitar Y aún no has visitado? Australia ¿Dinero o fallo? Dinero Aunque Depende Puta no Todos son hombres Hasta que la cucaracha huela Mejor plaza de Perú Que no sea soporte Rap Tonda Es que Rap Tonda Rap Tonda fue la segunda Que yo fui De ahí O sea Cuestión a level ¿Te refieres? Este Creo que la que más level Tiene ahorita Es Plaza de Reyes Con Rap Style Están ahí Pyme o Omega Me dio un poco más Con Omega Pyme es un hombre De pocas palabras Pero buena onda también Con Omega Cuando yo llegué a Chile Viajé por primera vez Y yo batallé con Omega Antes de la De la Doble A Buenísima donde lo mea Le tengo cariño y todo Quinto Mi música Ya con disco Y con Videoclips Y con un montón de cosas Así de En cuestión musical Haber Tocado en lugares De otros países Me gustaría poder Ir a Estados Unidos A tocar Ir a Inglaterra A tocar O sea Que gente que hable inglés O gente que hable en otros idiomas Te escuche Sería increíble Promesa internacional Mecha Zaina o el menor Zaina Rock Flow de Perú Benti Pumbap o Track Pumbap Tu batalla con Necros Justa o no justa Justa Con choque Para mí Injusta ¿Te has escrito rimos alguna vez? Sí Pero cuando recién empezaba Ponte 2015 Así Batallaba en el colegio Y escribía la rima Que le iba a tirar Al día siguiente A mi amigo Te digo una palabra Y tú me respondes Con solamente una ¿Ok? Amor Lead Familia Mamá Amistad Psicópata Educación Colegio Rap Vida Trap Muerte What level Necroshoque Ya no son dos palabras Es una mano Este Mundial Red Bull Campeón Asesino Campeón Máquina Amigo Pelotudo No, Cacha Pelotudo Amor Magia Vida El mejor rapero Latinoamericano Cancerbero Tararé Es una canción Que se viene ahorita En la mente La puedo contar también Cacha Es un pelotudo Rock o jazz Rock Posición favorita De jugar partido Medio campo De ocho Yo vendría a ser Deni Suárez Artur Una cosa así Voy acá Siempre me gusta decir eso Pero me gusta Medio campo Creativo No soy tan bueno Pero si me dan espacios Vendría a ser Cheput Alianza Universitario Yo soy de la U Barcelona Madrid Barcelona La listura que más uso La listura que más uso Puede ser mierda Nombre de tu primera canción Película favorita Tengo varias películas favoritas Hay una que se llama Los Coristas Que está en francés Que me gusta Hay una que se llama Gol Y hay una que se llama Creo que Escapa Imposible Nunca me supe bien El nombre de la película Pero me encanta la película Es una de Arnold Schwarzenegger Sabor de helado Dulce de leche Una canción que te pone feliz Puede ser Ride de 21 Pilots Puede ser The Lazy Song De Bruno Mars Ser el mejor cristalero del mundo O ser el mejor baterista del mundo Ser el mejor baterista del mundo Acru o el Cejas Acru Pero violado con el Cejas También es buenísimo onda Los dos son de puta madre Si no hubieras sido rapero ¿Qué serías? Si no hubieras sido músico Probablemente comunicador Me hubiera gustado Llevar mi propia radio Ponerle la música Que me gusta Grupo de rap nacional Hay muchos que me encantan Me gusta Rapper School Como grupo Porque como rapero Pedro Mo Me parece una locura Lo he escuchado Cada vez lo trato de escuchar más Aprendes mucho M2H también me gusta a mí Zona Infame o Incas Mobs Los dos Los dos me gustan por igual No sabría decirte uno Así sinceramente no Ay la puta madre Bueno Jays Hemos llegado al final Despídete hermano Muchas gracias a todos Por ver el video Síganme en mis redes sociales Están acá abajo Así que Nada Instagram Youtube Pronto Spotify pronto Twitter ya está Facebook ya está Nos vemos ahí Dale No van a ganar 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 DJ del mandado En el fucking beat Corre morenita Sola Cada uno en su lugar DJ del mandado En el fucking beat Chau 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 Chau